Como un homenaje a esta tierra linda que nos vio nacer, Pichí San Cristóbal es patrono de un lugar que es inigual Es Palín mi lindo pueblo, dueño de mi corazón Tierra de lindas mujeres, alegría y tradición Hoy te canto San Cristóbal con cariño y devoción Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Cuando lejos yo me encuentro a Palín quiero volver Allí tengo a mis viejitos, mis hijos y mi mujer Tierra de lindos paisajes que del cielo Dios mandó Y si quiero volver pronto a San Cristóbal le pido yo Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Que viva el Padre San Lucas, San Antonio y San José Que viva también San Pedro que en sus calles me vio crecer Y a todos los palinecos que en julio celebrarán Al patrón de San Cristóbal con cariño y devoción Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre canto feliz y mi corazón está en Palín A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Por eso yo siempre对o yo que siempre derrame su bendición A San Cristóbal le pido yo que siempre derrame su bendición Gracias por ver el video.